Número 1. Alexander Maniatis como Curajadol. Este actor cambió su nombre artístico hace poco y apenas cuenta con un perfil de Twitter, con lo que encontrar datos referentes a su vida personal es un poco más complicado de lo normal. No podemos encontrar su país natal, pero participó en Sarah Sekeijem, una serie para la televisión africana, con lo que podría ser nativo de Cape Town, al igual que otros muchos actores elegidos para este live action. Conocido anteriormente como Adolf de Beer, Alexander ha participado en muchísimos proyectos de distinta índole. Su papel más relevante lo podemos encontrar en Love, Lies and Hybrids, un drama romántico de Showmax para el que obtuvo el papel de protagonista. Una de sus principales características es lo camaleónico que se vuelve con unos pocos retoques estéticos, siendo capaz de alternar y encajar entre múltiples estereotipos distintos. En la página de su agencia, Stella Talent, podemos encontrar una muestra de voz bastante interesante, pues nos puede dar una idea de cómo sonará el curajador de One Piece Life Action. El 46 años, Lidia Familiens-Bail, fue revocada en octubre. Ella es una de las 7 agentes de viaje que se ha arrestado antes de este año. Es posible que Stephen Ward sea una de las jóvenes promesas de esta serie junto a Morgan Davies. Para empezar, no es su primera serie de ciencia ficción, pues participó en Vagran Queen como Chaz, un camarero alien. Lo vimos también en From a House on Willow Street, que está completa en YouTube. Al igual que el primer episodio de Vagran Queen y una recopilación con alguna de sus actuaciones, así que aprovecha. También ha participado en la televisión sudafricana en The Day We Didn't Meet, un drama romántico para Showmax donde de nuevo obtuvo el papel de protagonista. Sin duda, su físico encaja a la perfección con el de Mihawk y, aunque no sea hispanohablante, le dará al personaje ese toque de mosquetero que necesitamos. Y por si fuera poco, tenemos un clip de voz con el que no te va a hacer falta mucha imaginación para escuchar al mejor espadachín del mundo. Número 3 Craig se ha ganado el cariño popular gracias a su parecido con el personaje original. Y si bien esto es un punto a favor, la carrera del actor no se queda atrás en cuanto a las sorpresas. Debutó en la gran pantalla en 1988 con Sur Sweet, donde interpreta a un repartidor de Coca-Cola que ni siquiera tiene nombre en la película. Aún así, no te apresures a cerrar el vídeo porque su segundo papel se lo llevó ese mismo año en For Queen and Country, junto al mismísimo Denzel Washington. Este es el verdadero nacimiento de uno de los actores más experimentados en la acción que he visto en mi vida. Apareció en Cliffhanger con Sylvester Stallone. ¿Te gusta el balompié? Es un buen deporte. Yo era un magnífico delantero. ¡Este es una muestra! En House of the Rising Sun con la bomba Batista y Danny Trejo. Y en Vikingdom, que viene siendo la película sobre vikingos con peores efectos especiales de la historia. Por si fuera poco, Craig también tuvo un papel en otro live-action. Far Cry, una adaptación a la gran pantalla de Uwe Ball, director conocido por hacer películas sobre videojuegos que terminan siendo buenas de lo malas que son, como House of the Dead o Alone in the Dark. Y hablando de videojuegos, los papeles más populares que Craig ha realizado son, aunque parezca increíble, los de Ghost, Gus y Walcroft de la saga Call of Duty Modern Warfare. Y no es para menos, ya que su voz es idónea para este tipo de proyectos. Volviendo a su faceta más característica, Craig también ha aceptado otros trabajos de ciencia ficción, como aquel en Terminator, las crónicas de Sarah Connor. Pero fue solo durante el episodio final de la primera temporada y me he desilusionado mucho al comprobar que no llegó a ser un Schwarzenegger de marca blanca. A tomar por culo mi sueño. Aún así, no te asustes, porque si bien la filmografía de Craig tiene sus altibajos hasta aquí, la época dorada del actor comenzó apenas en 2017, cuando protagonizó Rise of the Food Soldier 3, una precuela spin-off de su personaje Pat Tate que ya formaba parte del elenco principal de la saga. Esto puso a Craig en primera fila en cuanto a películas de acción británica se refiere, pues se llevó el Premio Nacional de Reino Unido a Mejor Actor. Desde entonces, Craig ha abierto las puertas de su filmografía al cine independiente, donde ha conseguido brillar gracias a su talento como hombre de acción. Entre sus últimos trabajos debemos sacar a relucir Villain o Villano o como sea, pues en esta película compartió cartelera con Taz Skylar, nuestro Sanji en el live-action de One Piece. De ahí la existencia de esta foto y posiblemente la presencia de Craig como Seth, pues el proyecto está distribuido por Netflix, así que todo encaja. Ah, por cierto, en esta película... Sí, lo sé, tienes que estar o traumado o impresionado, es lo que tienen nuestros análisis. Te voy a recordar, por supuesto, los 250 likes y, cómo no, que tenemos un Discord para el live-action en español, que no había ninguno y, ya te digo yo, que tenía solución. Tienes aquí el vídeo por si quieres pertenecer a esta comunidad y no te entretengo más, por favor, disfruta del... Número 4. Langley Kirkwood como el Capitán Morgan. Si bien la filmografía de Langley no está plagada de nombres importantes, tiene muchísima experiencia en otras series, pues lleva desde 2004 participando en una tras otra. Llegó a trabajar en Outlast con Robert Kirkman, el creador de Walking Dead, fue parte del elenco principal en una miniserie de la Biblia donde hizo del Rey David para demostrar que no existe mandíbula más varonil que la suya, y también pudimos verlo en Warrior, donde tiene un papel recurrente como Walter Buckley, un señor que nada tiene que ver con Morgan. Algo interesante es que, como viene siendo habitual, tuvo una aparición en Black Sails, que también se rodó en Cape Town Film Studios y también trata sobre piratas. En ella Langley interpretó al intolerante Capitán Bryson durante tres episodios, ya que gracias al poder de la inclusión es derrotado a tiempo, pero tal vez uno de los personajes que más nos interese rescatar es el que tuvo en Banshee, donde le tocó hacer de un coronel bastante corrupto y mala leche capaz de enfrentarse en un duelo de miradas con... ¡El puto Homelander de The Boys! Pero antes de estar mamadísimo. Y ojo porque rebuscando un poquito más he encontrado Inconceivable, estoy harto de los nombres en inglés, una serie sudafricana de Showmax donde también podemos encontrar a Steve Ward, nuestro Mihawk. ¡Todo está conectado! Está claro que a nivel físico Langley lo tiene todo para interpretar al mano de hacha, pero no contento con dar el perfil para papeles de autoridad con mano dura, él mismo admitió en su tuit de presentación haber subido 10 kilos para parecer aún más amenazador. Teniendo en cuenta su amplia experiencia, el perfil de sus actuaciones anteriores y esa mandíbula seductora, podemos estar tranquilos porque el Capitán Morgan está asegurado. Número 5. Celeste Lutz como Kaya. Vamos a empezar siendo honestos. Lo cierto es que Celeste apenas tiene trabajos previos. Según su IMDB, solo ha trabajado para dos películas de la televisión sudafricana y una es de Navidad y la otra es de San Valentín. Así que vamos a tener que forzarnos para que esto te convenza. Si bien no tiene más apariciones para la televisión, protagonizó un cortometraje titulado Sporadis Nomadis, donde interpreta a una chica lidiando con sus daddy issues. Si bien no hay más para analizar, quedarnos aquí sería apenas rascar la superficie, pues en este corto que te acabo de mencionar participó junto a Laudo Liebenberg, otro actor con varios trabajos que te sonarán como Black Sails, Warrior, Black Grand Queen y The Day We Didn't Meet. Si no te suena alguno es porque te has saltado partes del vídeo, cabrón. Prácticamente la mitad de sus trabajos coinciden con la de otros muchos actores elegidos para One Piece, con lo que no sería de extrañar que también participe y de ahí que dieran con Celeste Lutz para el papel de Kaya. Todo tendría sentido. Sea como fuese, Celeste está aquí para quedarse. De nuevo, según IMDB, aparecerá solo en dos episodios y siendo sinceros, su personaje está lejos de la relevancia de otros muchos personajes en esta primera temporada. Recordemos que Kaya está en depresión tras la muerte repentina de sus padres, con lo que el lado dramático de Celeste deberá salir a relucir a lo largo de su aportación. Además, los fans de One Piece siempre hemos fantaseado con el supuesto flechazo entre Kaya y Usopp, con lo que su química con Jacob Romero Gibson será más que importante. Número 6. Chioma Umeala, como Nojiko. Vamos a hacer un ejercicio de autocrítica y ser honestos con nosotros mismos. Yo les puedo mentir, pero no me puedo mentir a mí mismo, brother. El parecido físico de un actor con su personaje es una alegría puntual y superficial. Está muy bien que Craig Firebrass sea un calco de Seth, pero suponer que lo hará bien por ello, y no por una extensa filmografía, es una falta de respeto hacia una trayectoria, personalmente opino, alucinante. En este caso no tardó en estallar la polémica. Que si Netflix hace siempre lo mismo, que si habían destrozado al personaje, que no daría la talla. Y ya he hablado antes de este tema. No me importa una modificación física siempre que lo juegue contra las bases del personaje y su desarrollo. En este caso, Chioma interpreta a Nojiko, la hermana adoptiva de Nami. Esto implica que el parecido entre ambas en One Piece se debe a que cualquier personaje femenino atractivo tiene la cara de Nami con otro peinado. Vivi, Rebecca, Violet, Shirahoshi. Y la lista es infinita. Y por otro lado, la diferencia evidente con Emily y Ruth hará destacar mucho más el hecho de que, realmente, las hermanas no comparten lazos de sangre. Este además es uno de los temas más importantes a tratar en Arlong Park y todo el trasfondo que recae sobre Nami. Pero adentrémonos en su filmografía. Chioma apenas está comenzando su carrera como actriz. Participó en 2020 en una telenovela para la televisión sudafricana llamada Isono. Y aunque pueda no parecer suficiente, nuestra Nojiko cuenta con una recopilación de sus mejores actuaciones para la serie y no tiene mala pinta. Además, participó en The Woman King, una película aún sin estrenar inspirada en la historia del reino de Daomei, uno de los estados más poderosos de África en los siglos XVII y XVIII. Chioma demuestra contar con una buena carga dramática y da la impresión de que es una mujer valiente y decidida, lo cual calza mucho con su personaje. Y aparte de la actuación, que a mí me gusta buscar otras cosillas, podemos encontrar otra faceta de Chioma, y es la poesía. Apenas hay un vídeo en YouTube, pero se le ve bastante emocionada mientras recita un poema sobre cómo el racismo ha decantado el destino de sus padres. Como no, ya tardaba internet en meter la pata. Esperemos que Chioma se haya tomado a chiste la enorme cantidad de insultos y burlas que recibió tras su anuncio con Monojiko. De nuevo, teniendo en cuenta que su personaje tampoco es protagonista de nada, pues yo creo que está bastante bien. Y ahora sí que sí, se ha acabado. Este vídeo me ha costado mucho tiempo, así que lo de los 250 likes sabe que debería de ser más, pero me gusta ser benevolente. Por supuesto, si te interesa todo el mundo de One Piece, no te olvides de que puedes suscribirte al canal y también hacerte miembro, que es igual, pero pagando, que está muy bien. Próximamente haré un directo sobre el concurso de Chops de Taj Skylar con el Jacob Bertrand. No se desesperen, no me he olvidado. Y por supuesto, recuerda que yo soy Goldio, tú puedes llamarme Goldo, y nos vemos en el próximo vídeo. He grabado tres minutos de vídeo hoy, pero flipa con la edición, ¿eh? Su puta madre.